Bueno, bienvenidas, bienvenidos, según ON, a esta celebración del Día Nacional de la Esquerosis Múltiple. Hoy aquí en el Vizcaya Aretoá, de forma presencial algunos y otros muchos que lo van a poder seguir desde sus casas con la grabación de lo que hoy va a ocurrir. Para nosotros es un día muy importante para toda la comunidad de esclerosis múltiple y es una gozada que lo podamos compartir en estas circunstancias que nos siguen tocando vivir con el tema de la pandemia. Bueno, hoy contamos con Asier de la Iglesia. Asier de la Iglesia tiene esclerosis múltiple, es jugador de baloncesto. De hecho, es un muy buen jugador de baloncesto. Debutó en la ACB, jugó en la Selección Española, fue MVP, mejor jugador de la Liga EVA, semiprofesional, a pesar de que la esclerosis múltiple le ha generado algunas limitaciones en la sensibilidad, por ejemplo, de forma importante. Pero Asier, además de ser jugador de baloncesto, es una persona muy optimista y al tener esclerosis múltiple y ser muy optimista es algo que ha contagiado a muchas personas y lo comparte también con muchos a través de Internet, da charlas, bueno, se implica en un montón de proyectos y es la persona a la que le hemos pedido que nos haga de entrevistador hoy para entrevistar a nuestro neurólogo, el doctor Sabas Bollero, neurólogo de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital de Cruces con una gran trayectoria en esclerosis múltiple, un neurólogo muy cercano y queríamos que Asier en primera persona sea quien las preguntas que los asistentes a esta entrevista de hoy y otros también a través de las redes sociales, previamente a que hoy grabemos esto, nos habéis hecho llegar. Entonces, va a ser, algunas serán de las que nos habéis hecho llegar, otras de él y otras se generarán durante la conversación. Si al final os queda alguna, seguro que podemos encontrar el hueco para que Asier se la haga llegar. Y nada más, os dejo con ellos, que seguro que vamos a disfrutar de la entrevista. Muchas gracias, Asier, y muchas gracias, doctor Bollero. Muy buenas a todos y gracias por invitarme. Yo me he enterado hoy mismo que me toca hacer de entrevistador. Yo normalmente soy el que habla, así que intento llevarlo lo mejor posible, así que bueno, empiezo. A todas las preguntas las he leído por encima y le voy a dar un poquito mi visión para que no sea leer y parece que estoy haciendo un examen de matemáticas. A ver, aquí me pregunta, la primera pregunta, ¿cómo ves la esquisición dentro de 15 años? ¿Cómo la ves tú? Sobre todo en el tema, porque la gente cuando pregunta este tipo de cosas, es como ve la investigación, cómo cree que dentro de 15 años cuando a alguien le digan, tenemos detectado esquisición múltiple, yo cuando me detectaron hace 9 años, esquisición múltiple, fue la primera vez que salí del médico sin que me diese una solución, sin curarme. Antes iba con un esguince, bueno, este tratamiento te curo, tienes esto, toma esta pastilla, te curo. La primera vez que salí del hospital y me dijeron, te hemos detectado una enfermedad, toma estas pastillas y que vaya lo mejor posible. Entonces, ¿cómo la ves dentro de 15 años? Aún recién detectado. Bueno, buenos días a todos, lo primero. Bueno, a ver, pues igual empiezo al contrario. Yo llevo casi 15 años viendo esclerosis múltiple. Entonces, ¿cómo he visto yo que ha cambiado la esclerosis múltiple? Cuando yo era residente y los primeros años de adjunto viendo consultas de esclerosis múltiple, a veces iba al ambulatorio fuera del hospital y el 80% de los días tenía que volver al hospital a última hora para ver un paciente que estaba peor, un brote, alguien que no iban bien las cosas. Hoy día, ver una recaída, no digo que es excepcional, sobre todo al principio de la enfermedad, pero es verdad que las veces que tenemos que recurrir a consultas urgentes, la frecuencia es muchísimo menor de la que era hace 15 años. En los últimos 10 años han aparecido muchísimos fármacos que ayudan a controlar de manera muy importante la actividad inflamatoria de la enfermedad, que disminuyen esos episodios de recurrir a la urgencia, disminuyen los síntomas de la enfermedad y que claramente retrasan la discapacidad en los pacientes. Nosotros que participamos en ensayos clínicos vemos que los nuevos fármacos que vienen van claramente destinados a controlar aún mejor la enfermedad. Entonces, hombre, no tengo una bola mágica, pero en los próximos años, dentro de 15 años, probablemente todavía me tocará estar trabajando, espero que pueda repetirme la pregunta, controlaremos muchísimo mejor la enfermedad. No la curaremos, pero sí la controlaremos. Sobre todo una de las sensaciones que yo tuve cuando me detectaron el exceso múltiple, que era, porque yo en los primeros cuatro años tuve cuatro medicamentos de exceso múltiple, era dar error a ver a cuál acertaba. Y yo creo que ahora se está llevando a que el neurólogo puede decidir más, a ti creo que te va a funcionar este mejor que antes. Yo, mi sensación de cuando fui al hospital fue, toma estos tres medicamentos, doctor Olascoaga, y mira los efectos secundarios de esto y a ver cuál te va mejor. No fue el que me dijeron, toma este. Cuando yo iba al médico, hubo unas anginas, una gripe, el médico te decía, pum, te hacía la receta y te ibas a casa sabiendo que te ibas a tomar. Ahí ya sé que la decisión la dejáis a nosotros en varios casos por no tener, pero claro, te vas con la sensación de que te detectan el exceso múltiple y el primer día tú tienes que decidir qué tomar, si yo no sé ni lo que es mi enfermedad. Y yo tengo que decidir. Entonces, la presión que tenemos los pacientes al detectar el exceso múltiple, pues es un poquito, pues bueno, una decisión importante. Entonces, creo que ahora, no sé si es verdad, que tenéis más, sabéis más cuál puede encajar en cada persona de cómo creéis que va la evolución de la enfermedad. Sí y no. Vale. Bueno, uno, seguimos haciendo prácticamente igual que cuando el doctor Olascava lo hizo contigo. Es decir, no decidimos nosotros exactamente el tratamiento. Intentamos acompañar al paciente en la decisión de tomar un tratamiento. Evidentemente, entre aquellos que están indicados en concreto en su caso. Esto por un lado. Ojalá tuviéramos un predictor de respuesta, porque en ese caso, haciendo una analítica o una imagen cerebral, podríamos decir, tú en concreto vas a ir mejor con este. Eso hoy por hoy no lo tenemos. Necesitaríamos ese marcador de respuesta a priori. Sin embargo, sí que se investigan. Pues, por ejemplo, estamos nosotros en la unidad, en Biocruces y con Achúcarro, haciendo determinaciones de niveles de unas sustancias, de los neurofilamentos, en sangre, que sí que nos ayudan a valorar la respuesta a los tratamientos cuando disminuyen en sangre. Cuando son muy elevados nos ayudan a decidir fármacos de más alta eficacia, junto con otros perfiles, por el tipo de brotes, por el tipo de evolución de la enfermedad, por la edad de los pacientes, que también nos ayudan a ser un poco más agresivos en determinados casos. Pero, por desgracia, seguimos sin tener un marcador a priori de respuesta. Vale, me has respondido. Luego, si tenéis preguntas, solo he hecho la primera, pero me he liado, así que no me voy a dar tiempo a todas. Esta pregunta es muy genérica, al final no tiene respuesta. O te tiras aquí toda la tarde, así que voy a intentar... Porque pone, la pregunta es recomendaciones de vida saludable, puede ser de deporte, de alimentación. Creo que a día de hoy la gente se quiere cuidar mucho la alimentación, el deporte. Pero también la gente, creo, no sé si tu experiencia es de que la gente se vuelve un poquito loca. Y yo siempre digo que, cuando la gente me pregunta, le digo, a ver, tú vas al médico sin exceso múltiple y dices, me quiero cuidar la alimentación y me quiero cuidar y te va a decir las mismas cosas que una persona con exceso múltiple. Que la vitamina D venga bien, pero claro, los alimentos con vitamina D tampoco te vas a estar todo el gato hinchando la vitamina D. Antioxidantes, entonces, tu experiencia personal de la gente que te va ahí con el tema de la alimentación, ¿qué preguntas te hacen? Estoy seguro que esta la contestas tú mejor que yo. Pero es verdad. Le diría lo mismo que le diría a una persona que viene con hipertensión. Hipertensión, ¿no? Una vida saludable que es una dieta mediterránea, una dieta saludable, hacer ejercicio. El ejercicio, yo recuerdo haber estudiado, no ya durante la residencia, pero sí haber estudiado que a los pacientes con esclerosis múltiple no se les recomendaba realizar ejercicio. Más de 20 años. Evidentemente eso era un error, ¿no? A los pacientes se les recomienda hacer claramente ejercicio, ejercicio adaptado a sus capacidades. Evidentemente alguien que tiene dificultades para caminar, pues no puede hacer determinadas cosas, ¿no? Pero la vida sedentaria solo lleva a perder más músculo, empeorar la fatiga, más problemas esfinterianos, más riesgo de infecciones. Por supuesto, más riesgo de sobrepeso, ¿no? Que este es algo que en las consultas sí intentamos darle valor, ¿no? La prevención de las comorbilidades, ¿no? La prevención de que aparezca con la edad el azúcar, ¿no? La diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia. Al final tener esclerosis múltiple no te protege frente a otras enfermedades que aparecen con la edad. Entonces, sí es importante. Sí hacemos mucho hincapié, yo especialmente, con el tema del tabaquismo. Los pacientes que fuman van peor, tienen más lesiones, progresan más, progresan antes y responden peor a las medicaciones. Y una pregunta, ¿y la obesidad? La obesidad se reconoce como un factor de riesgo antes de los 18 años. Que el tabaco sí lo he leído en muchos sitios, el tabaco, tabaco, tabaco. Y la obesidad le he leído algunas veces, que la gente que está fuera de su peso, sí, la evolución de la enfermedad es peor. Pero nunca he leído tanto como con el tabaco. Bueno, hay muchos más estudios con el tabaquismo. Pero de la obesidad sí se sabe que por debajo de los 18 años, tener sobrepeso aumenta lo que llamamos estado inflamatorio. Y es más frecuente tener enfermedades inflamatorias, entre ellas la esclerosis múltiple. Y evidentemente la obesidad en los adultos va asociada a un riesgo de más enfermedades tipo diabetes, hipercolesterolemia, tensión. Que hacen que la evolución de la enfermedad también sea peor. Al final es un círculo vicioso. Yo estaba gordito de niño. Así que, ahora que ha dicho esto, a ver si me viene de eso. Bueno, todos los sobrepeso infantiles no tienes. Ya sé, ya sé. A ver, esta no la he leído. ¿Crees que si a corto plazo se llega a recuperar la mielina, la discapacidad podría desaparecer o mejorar? Una pregunta un poquito, pero bueno, respóndela. La discapacidad no va asociada solo a la pérdida de la mielina, ¿no? Ojalá. La pérdida de mielina es parte de la enfermedad, pero la discapacidad muchas veces asocia a un proceso degenerativo de pérdida del axón. Siempre hablamos de la neurona como un cable en el que el cobre es el nervio y la vaina de mielina es el plástico. En la enfermedad se pierde esa vaina de mielina, pero después también se produce una degeneración del cable, del cobre. Y por mucho que vuelvas a plastificar el cobre, el cable no se reproduce la funcionalidad. Sí, porque si hay investigaciones, por ejemplo, ayer estuve con Diego Clemente y están investigando sobre esto, que es una cosa que sí se está invirtiendo. Bueno, hay investigaciones para remielinización, hay ensayos clínicos con fármacos remielinizadores que no han, por el momento, no han sido ninguno eficaz. Y hay investigación en fármacos en esta enfermedad y en otras con características supuestamente regenerativas. Realmente ese debiera ser el objetivo de todos los tratamientos, también para el Alzheimer, para todas las enfermedades neurodegenerativas. Si hay una pérdida de neuronas, lo importante sería evitar la pérdida y regenerar en la medida de lo posible las neuronas perdidas. Tiene pinta de difícil. Eso hoy por hoy, poco. Esto sí es una cosa que al final en redes sociales gente te pregunta de todo. Si es verdad que hay gente que tiene síntomas, que ellos creen que tienen esqueos múltiples y su médico le dice que no tiene esqueos múltiples. Su médico o las pruebas que le hacen. Y hay gente que yo conozco que está convencida que tiene esqueos múltiples. Entonces, luego también toda la gente que tenemos esqueos múltiples, o en mi caso con mucha gente que hablo, recuerdan cuando detectan esqueos múltiples como que hace tres años. Yo me acuerdo que me detectaron con 29 años y me acuerdo que con 23 tuve dos meses dormida toda la espalda, se me dormía media cara, pero como se me fue al mes, pues no pasó nada. Entonces, toda la gente que no esqueos múltiples y como eso se sabe, pues hay gente que aunque su médico le diga que no tiene, pues hay gente. Y entonces la pregunta es, es que es difícil responder, ¿cómo se puede ayudar a personas que tienen síntomas y no han sido diagnosticados? O sea, solo hay una manera que es acudir al médico. A ver, una parte de educación social, educación informativa que nos pertenece a los médicos y también a las asociaciones de pacientes es divulgar los síntomas más frecuentes de la enfermedad. Lo que pasa es que la divulgación, la información no es formación. Uno busca en Google parestesias y sale escleosis múltiple, hormigueo. Entonces, claro, eso ha de ir acompañado de una explicación. O sea, no a todos se nos queda dormido una pierna, a todos se nos queda dormido una pierna. Y en teoría han pasado tiempo y no tiene nada, en teoría. Pero es decir, que fue que se pegó el susto y dijo, solo falta que yo tenga también esqueos múltiples. Es decir, ¿qué pasa? Que la gente parestesia así y mi hermano más, sabiendo que yo tengo, pues era como se asustó el chaval. Bueno, el chaval es mayor que yo, pero se asustó porque dijo, a ver si tengo yo. Es decir, sobre todo yo no entiendo muy bien la pregunta, porque si no ha sido diagnosticada escleosis múltiple, ¿cómo se le puede ayudar? Es que la escleosis múltiple, bueno, en principio no es tan fácil de diagnosticar, pero vamos, quiero decir, evidentemente en una unidad, como en el área que nos movemos en Euskadi, en todos los hospitales importantes hay unidades muy altamente cualificadas para diagnóstico de escleosis múltiple. Lo que es difícil a veces es quizá llegar desde la consulta de primaria, etcétera. Pero cuánto es de cuando va una persona, igual no tiene los datos seguramente, de cuando va una persona con escleosis múltiple, que cree que tiene, bueno, como tiene un caso, y va al médico de cabecera, al médico de familia y os llega a vosotros, ¿cuánto es cuando te dice, jo, pues yo llevo tres años que quiero que tengo escleosis múltiple? ¿O llevo un año que creo? ¿Cuánto crees que suele tardar? A ver, el diagnóstico en Europa se considera un retraso en el diagnóstico en torno a 21 meses. Vale, dos años, como quien dice, dos años. Vale. En nuestra zona, que es una zona pequeña y que, bueno, hay relativamente buen contacto con primaria, cuando hay pacientes sospechosos incluso a veces nos llaman de manera directa. Vale. Luego, el acceso a la sanidad, a la consulta de neurología ambulatoria, es en general de menos de 30 días. Es verdad que luego, bueno, hay que hacer pruebas, etcétera, ¿no? Pero ya a veces hay una sospecha cuando el paciente lo cuenta muy bien. En nuestro caso estamos por debajo de los 15 meses en el retraso diagnóstico global. Es verdad que hay gente que cree, cree, cree y al final de verdad tiene. Sí, sí. Incluso pacientes que nosotros hubiéramos pensado, bueno, pues con aquello que contaste yo tampoco te hubiera pedido una resonancia o no. Claro, experiencias personales luego no son representativas de todo. Por eso te preguntaba tu experiencia en… Por ejemplo, síntomas raros, ¿no? Pues la fatiga. Síntomas, quiero decir, no muy sugestivos a priori, ¿no? La fatiga, el trastorno sensitivo son los más frecuentes que luego cuando realmente diagnosticas y haces, pues como en tu caso, ¿no? Es decir, pues evidentemente si contaste un trastorno sensitivo de un brazo o un mes, pues no era otra cosa. Pues que no fui ni al médico, no fui ni al médico. No, pero que incluso vemos pacientes a los que fueron al médico y, bueno, pues un perfil de paciente quizá más ansioso, pues se le puede infravalorar determinados síntomas. Estás de exámenes, estás muy nervioso. Pues no sería la primera vez. Ya sería, por eso lo digo. A ver. ¿Ya? ¿Si no? ¿Qué nos recomiendas para la fatiga? Porque yo, mi experiencia personal es que los primeros cinco años con esquesis múltiple, yo oía gente que llevaba años con la enfermedad hace poco tiempo y se quejaba mucho de la fatiga y yo la verdad que era muy de vez en cuando, pero ahora encima estoy viviendo en Madrid y hace mucho calor y en verano a mí cuando me da una fatiga igual estoy un rato que yo hablo mucho y cuando la gente que está a mi lado, hostia, si él no habla y de notar una fatiga, yo he sido deportista, he entrenado cinco horas al día, sé lo que es estar cansado físico, pero la fatiga de esquesis múltiple es de decir, es que no tengo ganas ni de hablar, pestañeño los ojos y digo, uy, qué lento estoy, alguna resaca ha sido parecida. Entonces, cuando muchas farmacéuticas te llaman así, ¿qué necesitáis de ayuda de esquesis múltiple? Yo creo que una de las causas que pedimos a la gente con esquesis múltiple es la fatiga, que sé que es difícil, que no habrá nada para decir, pero bueno, ¿qué aconsejas? Bueno, la fatiga es un síntoma, es uno de esos múltiples síntomas muy frecuentes que pueden ser muy discapacitantes y que no podemos ver. Lo cuentan muchísimos pacientes, 70-80% de los pacientes fluctúa a lo largo de la enfermedad, pacientes que teóricamente están muy bien pueden tener mucha fatiga y pacientes que requieren ayuda para caminar no tienen tanta fatiga, no sabemos el origen de la fatiga. Esto, por un lado, lo cual hace muy difícil poner un tratamiento para ello. Los tratamientos farmacológicos destinados a la mejoría de la fatiga son parcialmente eficaces. Es verdad que algunos de los tratamientos, sobre todo algunos de los tratamientos de alta eficacia, tienen en escalas de fatiga una mejoría muy significativa respecto a no estar tomando medicación. Pero claro, no se pueden prescribir esos fármacos por la fatiga, se prescriben por otros motivos. Esto por un lado. Entonces, lo único que podemos hacer es animar al paciente a tener cierta actividad física. Yo tengo actividad física y digo que cuando... Claro, pero es que la actividad física no va a hacer que no tengas fatiga, va a hacer que la sintomatología asociada a la fatiga te limite menos. El ejercicio, la fisioterapia, ayuda. Y luego hay un tema, evidentemente, psicológico en el tema de la fatiga. El paciente fatigado se ve más limitado para hacer actividades cotidianas. Después de hacer la cama, tiene que estar sentado porque no puede seguir. Eso disminuye el ánimo, disminuye la capacidad de hacer cosas. Y entramos de nuevo en un círculo vicioso muy complicado. Y para salir de ese círculo, básicamente lo que hay que intentar es más ejercicio, aumentar la tolerancia al ejercicio. Vale. Si tenéis alguna pregunta sobre esto, lo decís. ¿Qué nos puedes contar de los tratamientos de células madre? Esto ya es para un investigador más que para ti, pero bueno, sabrás un poquito del tema. A ver, el problema del que hace esa pregunta de esta manera es que no sé a dónde quiere... Sí, sí, no... No, o sea, quiere decir, las células madre. Si pensamos en células con capacidad de desarrollar y generar cualquier tipo de célula, desde el punto de vista de ciencia ficción está muy bien, pero hoy no existe ningún tratamiento que haya demostrado que inyectando o administrando, que además es difícil saber cómo administrar células madre obtenidas de médula ósea o de grasa del paciente, vayan a ir donde queremos y que hagan además lo que queremos, que sería remielinizar o regenerar un axón. Eso hoy por hoy no existe. Lo que sí es verdad es que hay estudios en esclerosis múltiple con administración vía intravenosa o vía intratecal dentro del sistema nervioso central de células madre extraídas del propio paciente que en algunos pacientes ha demostrado disminuir progresión de la enfermedad en un perfil determinado de pacientes. Entonces, evidentemente hoy por hoy no es un tratamiento de uso habitual, no tiene indicación y estamos hablando de cosas un poquito experimentales, como decías tú. Vale. Esto también es un poquito rara. A ver, la rehabilitación, incluso para los pacientes recién diagnosticados, ¿qué te parece? A ver, entiendo que rehabilitación para gente que a día de hoy todavía no tiene falta de movilidad o no tiene falta de movilidad, porque si no rehabilitación, tipo fisioterapia, pues no sé qué quiere que le respondas. Si la sabes tú, ¿qué le dirás? ¿Que a un recién diagnosticado le dices que vaya al fisio? A ver, la rehabilitación per se es cuando hay un déficit. Es rehabilitar, regenerar la pérdida de función. Entonces, evidentemente es alguien o recién diagnosticado o de hace muchos años que pierde funcionalidad en algo e intenta rehabilitar esa función. La fisioterapia, el ejercicio, sin duda desde el principio de la enfermedad. Estar en un buen estado físico, yo le digo muchas veces en las consultas a los pacientes, las piernas a veces, pues los pacientes tienen dificultades evidentes para movilizar. Con las sillas de ruedas yo a veces soy restrictivo no por querer ser restrictivo, sino por decir, la silla de ruedas está bien, pero para llevarla al parque, para que te lleven al parque y en el parque cogerla y pasear un poquito. Si son 15 metros, son 15 metros, porque es fundamental mantener la funcionalidad de los músculos. Los músculos no tienen un problema, el problema es dentro del sistema nervioso central. Entonces, hay que intentar mantener porque todo aquello que no se mantenga, pues empeorará la progresión de la enfermedad. Yo, por ejemplo, soy deportista y estoy siempre metido que la gente tiene que hacer deporte, pero yo me he imaginado que cuando te dan esqueros múltiples y no haces deporte y no eres deportista, pues meterte en algo que no te gusta, porque si no hacías deporte es que no te gustaba. Porque me lo imagino a mi hermano que le dije, ¿sí tiene que hacer deporte? Y a mi hermano nunca le ha gustado hacer deporte. Yo siempre digo a la gente que tiene que hacer cosas que le gusten. Porque al final muchas veces la gente se centra en hacer deporte y no te gusta hacer deporte. Entonces, creo que en la vida hemos venido a ser felices y aunque tengas esqueros múltiples, si no te gusta, pues que te mantengas en forma, que des paseos. Pero siempre se ha metido mucho el deporte, el correr y ves gente que al final se mete a un gimnasio y la verdad que yo voy mucho al gimnasio y no me gusta nada. Entonces, entiendo que al final la gente que tiene que aprender, que nunca ha hecho deporte, meterse es difícil. Yo siempre le digo, aconsejo a la gente, haz lo que te guste, tío. Intenta encontrar un deporte que te guste, pero que a la gente es difícil. Porque yo a mí me dicen, Asier, ¿te viene bien para las esqueros múltiples? Es posible pintar cuadros o pintar cómics y a mí no me gusta. Yo me cojo, me pongo a pintar y me aburro. Entonces, entiendo a la gente que no le guste, que le cuesta hacer deporte. Pero bueno, hay maneras, hay mil deportes para hacer, así que… Pero si a veces no es hacer deporte, un deporte, es mantener cierta actividad, evitar el sedentarismo. Lo que un paciente de esclerosis múltiple no debiera es sentarse en el sofá a ver la tele. Pero te lo digo, un hipertenso no. Pero sin esclerosis múltiple tampoco. Sin esclerosis múltiple tampoco. Pero sí que es de vital importancia enseñar a los pacientes que realmente eso puede ayudar a que mejore su calidad de vida. El objetivo al final es todo aquello que puedas hacer, pues hazlo. Porque hay cosas que por desgracia seguimos sin poder hacer. Entonces, no es baladilla. Al final, los pacientes con buen estado físico, con buena forma física, no hipertensos, no con sobrepeso, no diabéticos, van mejor. Pues hay que intentarlo. Sí, 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 claro. ¿Hay algún factor que reagudice los brotes? Como factor en general, bueno, el estrés agudo, siempre se habla de algunas vacunas, por supuesto, no tienen nada que ver con el coronavirus. Vacunas con virus vivos, con agentes vivos, que no es el caso del coronavirus, pueden aumentar el riesgo de tener un brote. Las infecciones de manera general, los pacientes, cuando aumenta la temperatura corporal, la conducción nerviosa es peor. Lo decías tú, con el calor en Madrid, aparecen síntomas, no solo fatigas, sino síntomas de lesiones pasadas, de cicatrices en el cerebro y en la médula, que hacen que aparezcan nuevos síntomas. Y las infecciones son un foco para estos síntomas, lo que llamamos un pseudobrote. Pues algo que va… Todas las lesiones están asociadas a un brote, a un síntoma, entiendo que no, pero… No, no, es más, de hecho hay un porcentaje muy alto de lesiones que son silentes, que no vemos, el paciente no nota nada y el neurólogo tampoco ve nada en la exploración. Por eso hacemos resonancias periódicamente de control, aunque el paciente permanezca estable, porque a veces nos llevamos la sorpresa de que, aunque no haya notado él nada y nosotros no veamos nada, pues de repente tiene actividad en la resonancia y es fundamental vigilar eso. Ese sí es un marcador también de respuesta. Y lo de la materia gris, ¿está bien? Con la materia gris tenemos un problema que es difícil la técnica de resonancia para realizarlo. Para que la gente sepa, ¿qué es la materia gris? ¿Qué es lo que hace? A ver, bueno, de todo. La materia gris, de entrada, está en la superficie, pero también en la profundidad del cerebro. Tiene que ver con la cognición, la pérdida de corteza cerebral, la atrofia cerebral, se relaciona claramente con la discapacidad en los pacientes. La pérdida de un área del tálamo del cerebro, que es un área de sustancia gris en el cerebro, también se ha relacionado con un peor pronóstico de la enfermedad. Antes se hablaba, cuando yo estudiaba, de que era una enfermedad de sustancia blanca, solo de la mielina, y está claro que no. Hay lesiones en la sustancia gris. La sustancia gris se cree que puede ser relacionada con la fatiga. Es decir, es fundamental. Lo que pasa es que sí que es mucho más difícil ver lesiones en sustancia gris. Es más difícil, de manera habitual, medir atrofia, pérdida de volumen cerebral, porque las técnicas requieren un poco… ¿Y la gente se queja mucho de memoria? ¿Qué tipo de memoria afecta a la esclerosis múltiple? La memoria… A ver, la esclerosis múltiple puede provocar un deterioro cognitivo o dificultades en la cognición. Yo cuando pierdo las llaves me dicen siempre serade y yo digo… No, serade que te has despistado. Sí, pero bueno, pero hay gente que si nos justificamos, se justifican al perder cosas, olvidarse cosas, con esclerosis múltiple. Y yo esto no lo sé. ¿Qué tipo de memoria cognitiva se pierde con esclerosis múltiple? Sí, hay dominios que se pierden en la esclerosis múltiple, dominios cognitivos. En concreto, por ejemplo, la dificultad para mantener la concentración. Esto es muy habitual. La concentración alternante. Cuando estás concentrado en algo, hay una interrupción, te concentras en esa interrupción, vuelves, cuesta volver. Si hiciéramos un estudio neuropsicológico al 100% de los pacientes, incluso en estadios iniciales, podríamos ver ciertos deterioros en algunas de esas funciones. La memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo, lo que pasaría, por ejemplo, más en una enfermedad de tipo Alzheimer, esto no es lo habitual que se produzca en una esclerosis múltiple. Pues lo oigo mucho. Hay gente que será que nos excusamos, que se dice mucho, que se me olvidan las cosas. Lo que tú has dicho de una reunión de ocho personas y no concentrarse, también lo oigo mucho y por eso te lo quería preguntar a ver si es real. Así que veo que es real. Recibo un tratamiento con fármacos modificadores del curso de la enfermedad. ¿Qué marcadores predicen una mala respuesta al tratamiento? Cada tratamiento, me entiendo que… A ver, hoy por hoy, ¿cómo hacemos el seguimiento de la enfermedad? Desde el punto de vista clínico, un paciente tratado, hacemos el seguimiento de seguridad en función de la ficha técnica, los controles analíticos, resonancia, etc. Desde el punto de vista clínico, también vigilamos la discapacidad del paciente con exploraciones seriadas en las consultas, la presencia o ausencia de brotes y luego fundamental la resonancia. Lo que hablábamos antes, un paciente estable aparentemente, que en una resonancia aparece un aumento de carga. Cuando decimos aumento de carga, hablamos de aparición de nuevas lesiones en resonancia, un número significativo. ¿Por qué digo esto? Porque no existe un fármaco que controla al 100% la enfermedad. A veces es verdad que hay que tener una mínima predisposición a ver algo. ¿Cuánto es una resonancia magnética puntual de esas cada cuarto tiempo debería de ser? Depende de lo que se pueda. En nuestra área, en general, al menos en los pacientes en tratamientos, un anual es lo aconsejable. Y si el paciente está cinco años estable, se pueden espaciar más. En un paciente que cursa con brotes y que está en tratamiento. Los pacientes con formas progresivas, sin tratamiento, podrías esperar más tiempo. Con tratamiento intentamos también que sean una resonancia anual. Esto lo podemos hacer nosotros en Euskadi, pero en otras áreas es imposible. Ahora ya se han acabado las preguntas estas. No sé cuánto tiempo llevo. Haré alguna pregunta más, pero voy a hacer una pregunta yo. Que igual no tienes tú los datos. ¿Cuánto tiempo hay de espera en Euskadi de cuando tú pides ir al tribunal médico a que te den una exploración, te miden y te den el tratamiento? Porque yo viajo por toda España y en cada sitio conozco. Dos años y medio me han tardado, cuatro años me han tardado. Entonces, en Euskadi más o menos. Yo los datos no los sé. Además, en este caso, para nosotros es de gran ayuda la asociación de pacientes. Porque lo que nos toca a los neurólogos en ese caso siempre es hacer una valoración. Es verdad que a veces guiamos a los pacientes en el sentido de quizá habría que pedir una discapacidad, quizá habría que pensar en ir dejando de trabajar. Pero una vez que hablamos, tenemos esta conversación o a veces es el propio paciente el que nos la comenta, estoy para trabajar, etcétera, siempre realizamos un informe y remitimos a aquellos que realmente nos pueden ayudar y pueden orientar al paciente y en nuestro caso, desde luego, es a DEMBI. Pues una de las cosas importantes, hace 15 años, ¿a cuánta gente le decías, creo que es mejor que dejes de trabajar? Cada vez menos. ¿Y ahora cuántas? Cada vez menos. Los pacientes diagnosticados en los últimos años, sin duda, van a estar mejor dentro de 15 años que los pacientes diagnosticados hace 30-35 años. Aún así, y por desgracia, habrá pacientes diagnosticados hoy que dentro de 10-15 años tengan una discapacidad alta. Ah, que siga. Ah, bueno, hay una pregunta ahí. Hay una pregunta ahí. Sí, sí, sí. Y yo tengo preguntas, yo puedo estar aquí hablando. Hay una asociación que sí que estoy… Me comentaron que las preguntas eran para ti a ser y no para el doctor Boyer. Bueno, pues mejor casi que… No, no. No, yo la que hice fue personal y, bueno, para él ya tengo oportunidad de hacerle y ya lo sabe, si tú hablas mucho yo ni te cuento. Bueno, que te iba a preguntar, ¿cómo llevas la evolución de la enfermedad? Porque yo he leído algún que otro artículo que te han hecho alguna entrevista y, bueno, me resulta curioso que sigas en Liga, bueno, que sigas… Sí, no, entonces yo digo, bueno, decías, bueno, en esta entrevista que tu problema era sensitivo y que comenzaste con, bueno, como has comentado con tu hermano, que, bueno, que eso. Yo aconsejo, no soy quien, para que él le diga al médico familiar que le manda al neurólogo, pero bueno, lo digo como madre, luego sigo con la segunda pregunta. Bueno, que fue una mano y luego fue las piernas, ¿no?, que faltaba como fuerza y sensibilidad, pero de ahí he leído que seguías jugando, aunque no notabas muy bien el balón, pero tú y querías y querías y sigues jugando. Sí, al final, a ver, dentro de… ¿Y qué puedes hacer? A ver, yo siempre cuando me pasó dejé de sentir las manos y, claro, al baloncesto cualquier persona que ha jugado una vez sabe que hay que tener sensibilidad porque tienes que meter el balón en un arito así, entonces es difícil. A ver, yo lo que se acaba de conclusión es que yo quería seguir jugando a baloncesto, me da igual a qué nivel, yo no sabía con lo que me estaba pasando, con mi enfermedad que me habían detectado, sabía a qué nivel iba a poder jugar, si iba a jugar como antes o… Pero yo sabía que quería jugar, a mí me da igual jugar en una cancha que vienen dos personas a verme o van 5.000 personas porque a mí lo que me divierte es el baloncesto. Entonces, yo intenté aprender a jugar con la falta de sensibilidad que tenía las manos, entonces he podido seguir jugando a diferente nivel, pero puedo seguir jugando porque es que a mí me gusta, entonces me da igual dónde jugar. En los últimos tiempos, al final, si pones deportista con esqueso múltiple, entiendo que en Google o tal, pues durante esta época me han contactado bastantes deportistas y algunos están en la élite que tienen esqueso múltiple y no lo han dicho porque al final tú puedes, lo que dice él, al final con la evolución de la enfermedad, los fármacos, pues al final si no tienes falta de movilidad, pues puedes ser deportista. La verdad que la falta de sensibilidad, por ejemplo, en la planta de los pies o en las manos para una vida cotidiana no es limitante, pero tú, por ejemplo, si juegas a baloncesto o juegas a pádel, que ahora hay una deportista profesional de pádel que tienes que ser su múltiple, que yo hablo a diario con ella, pues al final si tú llegas medio segundo o décimas de segundo más tarde a la pelota, pues en un deporte de nivel alto, pues es perder una pelota y perder un partido. Entonces, aunque no sea falta de movilidad, la falta de sensibilidad y cosas así son muy importantes para eso. Entonces, ella quiere seguir jugando y está jugando. Es decir, que cada vez más es deportista. Hace poco me he contactado un deportista, un jugador de fútbol con 19 años, recién detectado es que es su múltiple, si se lo decía a su club, a su club de fútbol. Claro, si al final, pues cuando tú miras en Google, pues hay enfermeros, hay médicos, hay policías, hay dependientes que tienen es que es su múltiple, pero yo en mi caso, cuando hace nueve años me detectaron es que es su múltiple, miraba a jugador de baloncesto, deportista con es que es su múltiple y salía gente que corría a la veovia, que corría carreras, que hacía trinatrones, pero si participaban mil personas, pues quedaba el 850. Yo no quería quedar el 850, yo quería ser deportista, pero deportista profesional. Entonces, yo miraba en Google y no había absolutamente nadie. A día de hoy, pues cada vez hay más y para que, sobre todo, estas cosas son buenas para los recién detectados, que cuando te pasa esta enfermedad, que veas que hay casos que no han podido seguir trabajando de lo que querían, pero en la mayoría de las cosas se han podido seguir trabajando. Todo en la vida hay ejemplos para un lado y para otro. Sí, pero bueno, tú juegas en un deporte de equipo, entonces también es importante tus entrenadores, compañeros y bien. A ver, yo siempre he dicho que la gente, cuando me dicen, pero tu familia, tu pareja, no se preocupan. Pues los compañeros lo hacen lo mismo. A ver, tú se preocupan según le transmitas tú. Yo creo que cuando yo hablo y transmito a la gente, a la gente no le doy pena. Hostia, Sier, no va a poder jugar, pobrecito. Al final a mí me oyen hablar y mis compañeros, y siempre el primer día cuando les dije que tenías que es un múltiple, pues el primer día se me pusieron a llorar, me daban abrazos y yo me estaba muriendo. Claro, porque al final no sabían lo que era es que es un múltiple, pero yo el día que les dije que tenías que es un múltiple, yo no supe cómo transmitirles a ellos tranquilidad porque yo tampoco sabía lo que era es que es un múltiple. Yo cuando los pacientes con es que es un múltiple nos quejamos de la gente, que la gente, la gente me dice que, mira, llevo una sudadera en favor de la ELA, la gente nos dice que tienen ELA o la gente nos dice los huesos y nos quejamos siempre. Yo siempre digo que a ti cuando te dan es que es un múltiple, tú sabías lo que era es que es un múltiple. Yo no tenía ni idea. Yo solo me imaginaba, cerraba los ojos, me imaginaba es que es un múltiple un bastón así a ruedas hace nueve años. Y es mentira. Por eso no me quejo de la gente que no sabe. Nosotros tenemos que hacer un altavoz, cada uno tiene un altavoz que llega a cinco personas, otro llegamos a mil, otro llega a un millón, pero entre todos sumando, pues daremos a conocer lo máximo posible. Pero que nunca va a llegar en el momento en el que digas es que es un múltiple y sepan las neuronas, la mielina, toda la sociedad, porque hasta en mi médico hay que decir, alguna vez que me han cambiado de médico de cabecera y viene una persona, un médico de familia y sé más yo de que es un múltiple que el médico. Tiene que coger un librillo porque hay muchas enfermedades. Pues la gente de la calle, pues es normal, no le pasa eso. No va a haber un momento en el que sepamos es que es un múltiple y toda la sociedad diga, va, al final tenemos que dar voz, pero hasta donde lleguemos. Yo la última, bueno, el último comentario, ahí puede intervenir ya Sabas, a ver. Yo te he preguntado todo esto porque yo tengo dos hijos y uno de ellos, es un poco lo que has dicho tú, desde hace mucho, dice yo creo que tengo esclerosis múltiple también yo, y ya le iba a comentar a Sabas, el miércoles que tengo resulta, y resulta que no, pero ya digo, pues es que nunca sabes, juega fútbol y dice, jo, ama, yo antes aguantaba todo el partido y ahora en 20 minutos digo, jo, que ha habido confinamiento, has entrenado menos, has cogido algo de peso, seguro que es eso. Pero tuvo partido el domingo, creo, y llegó a casa de su precho porque le dolía muchísimo la espalda, le dije que se estirara, no podía, bueno, estaba mal, dice, jo, ama, es que era un campo que conocía donde jugó, es que salí y me sacaron ya de suplente porque como el entrenador me dice que qué me pasa, me sacaron ya y no veía bien, no sé, estaba como desorientado y conocía el campo. Y, jo, yo es que me agarraba las piernas, fíjate, que hasta alguien del público, del equipo contrario, me dijo, ah, tú, chaval, que no puedes ni con, iba a decir la palabra fe, dice, bueno, ni con los cordones, ama. Le digo, bueno, tranquilo, bueno, se va a hacer familia, le ha hecho el electro, bueno, me está esperando los resultados, le ha hecho analítica porque igual era probable una, alguna vitamina, bueno, y ahí estamos. Pero yo lo siento, como madre, pues lees y pone que no es hereditario, ya lo sé, pero sí que hay una predisposición genética, que ha comentado el doctor de algún, he querido creer algo así, ¿no? Que hacen ahí un equipo, un… A ver, la esclerosis múltiple… ¿El miedo está ahí? Es una enfermedad en la que uno de los factores es genético, lo cual no significa que sea una enfermedad heredable, ¿vale? Ser mujer, genéticamente mujer, predispone a tener esclerosis múltiple más que si eres varón. Es una enfermedad que afecta muchísimo más a las mujeres. Pues de la misma manera, es un factor tener un familiar de primer grado, lo cual no significa, nunca significa que esté indicado pensar en hermanos, padres o hijos que van a tener una esclerosis múltiple, porque la probabilidad de que tengan un cáncer de mama por ser mujeres probablemente sea bastante más alta, ¿vale? ¿Cuándo hay que pensar? Cuando realmente hay síntomas típicos. Nosotros no estudiamos a los hermanos de nuestros pacientes, ni a los hijos, ni siquiera a los gemelos. Y tenemos pacientes con gemelos, el caso de la… MAPI. De la padelisa. Sí, son gemelas atónicas. No está indicado hacer un estudio y en esos casos sí se ha visto que hasta un 25% de los hermanos gemelos monocigotos, es decir, dentro de la misma bolsa, tienen un riesgo de tener una esclerosis múltiple cuando uno de ellos tiene. Pero no es del 100%, porque no es solo una enfermedad genética, es una de las variables que hay que tener en cuenta, la vitamina D, el tabaquismo, la exposición solar, el virus, el virus Epstein-Barr, quiero decir. Entonces, no hay que pensar, claro, es inevitable, claro, uno tiene una esclerosis múltiple en casa y es inevitable pensar que alguno de sus síntomas pueda tener que ver con la esclerosis múltiple, pero hay que pensar en… hay que ampliar el diagnóstico diferencial, ¿no? Y a veces, pues, el cansancio es cansancio y no es fatiga de esclerosis múltiple. Tengo una pregunta más mía, que creo que a la gente de las vacunas y es que os es múltiple, ¿qué datos tenéis de problemas de gente vacuna con esclerosis múltiple? Si hay algo y o no hay… ¿Con las vacunas actuales para el coronavirus? Sí, con las vacunas… La recomendación absoluta es vacunarse para el coronavirus. Es verdad que los datos que hay no van a favor de que hay un aumento del riesgo de tener un brote, una recaída o un empegamiento. Evidentemente hay pacientes, lo comentábamos antes, que han podido tener un brote con un antecedente reciente de vacunación, pero eso no significa necesariamente que vaya relacionado con la vacuna, porque estadísticamente no hay esos datos. Esto por un lado. Y sí es verdad que hay determinados fármacos que reducen la respuesta y que hay que intentar dirigir el momento de vacunación. Bueno, pues ante la duda lo mejor es consultar con el neurólogo, pues si se puede vacunar, que la respuesta va a ser que sí. Si se debe vacunar, la respuesta va a ser que sí. Y si hay un momento determinado para vacunarse. Eso pasa con un subtipo de fármacos en concreto. Y una de las cosas que también es que cada vez la evolución de la enfermedad cada vez se detecta antes y cada vez hay gente más joven. Es porque cada vez hay más pruebas. Antes, cuando ibas al médico hace 20 años y decías, he visto doble, pues te decía, bueno. O es porque cada vez se cree que hay más esclerosis múltiple en la sociedad. Esto no está claro, pero es verdad. Cada vez hay más casos de esclerosis múltiple. Se detecta antes, eso sin duda, por un sesgo de selección, de estar vigilando. Pero también hay casos de lo que llamamos late onset múltiple esclerosis, de pacientes que debutan por encima de los 55 años. Y cada vez se detectan más. El origen no se sabe. No se sabe por qué está aumentando. Pero sí parece que hay un aumento de la incidencia de los casos nuevos de esclerosis múltiple. ¿Se ha de alguna pregunta más? ¿El público? Aquí nos ha llegado una pregunta a través de las redes sociales y dice, es referente a la sexualidad y cómo puede afectar la sexualidad, la esclerosis múltiple, perdón, a la sexualidad. Y va dirigida a Sabas. Un porcentaje muy elevado de pacientes, de pacientes varones, tienen disfunción eréctil por la esclerosis múltiple. En el caso de las mujeres también es habitual tener problemas durante las relaciones sexuales, por disminución de la lubricación vaginal, por incontinencia esfinteriana. Y luego, por además, determinados tabús, etcétera, que existen alrededor de los problemas esfinterianos en general. Entonces, por un lado, lo importante es, en cuanto se detecta un trastorno en la esfera sexual, es consultarlo con el neurólogo. No porque seamos especialistas en sexología, sino porque a veces realmente sí está relacionado con la enfermedad. Tratamos la disfunción eréctil, tratamos el trastorno esfinteriano. Y bueno, pues lo hablábamos en alguna ocasión en la unidad, que una unidad de consejo sanitario al respecto de la sexualidad sería muy interesante para pacientes con esclerosis múltiple. Porque es una cosa muy habitual. Y quizá en la consulta no le damos toda la importancia que debiéramos, porque nos centramos más en otras cosas. Pero bueno, en general, cada vez más vamos preguntando determinadas cosas. Y una pregunta ya personal mía. Yo cuando voy al neurólogo, creo que es muy importante al final tener una conexión con tu neurólogo, porque hablas de cosas, como estamos hablando ahora, de sexología, tengo problemas para tener relaciones con mi pareja. O sea, son cosas muy personales que si no tienes conexión con tu médico, tu neurólogo o tu neuróloga, es complicado contar. Aunque parezca que no va a salir de ahí, pues al final abrirse es difícil. Entonces, ¿de verdad tenéis tiempo real para poder tener una conexión con la persona, poder tener una empatía con los pacientes? Entonces, ¿creéis los médicos que tenéis tiempo suficiente? El tiempo hay que buscarlo. Y a veces no es el… Quiero decir, nosotros siempre aconsejamos, y esto también, que el paciente venga con la consulta preparada. ¿Qué quiero sacar de la consulta hoy? Porque es verdad que nosotros entramos a veces en una dinámica de, bueno, resonancia, exploración, análisis, si, no, todo esto, pues estás bien. Y dices, bueno, pues que a mí me preocupa que llevo tres meses, que cada vez que voy al corte inglés lo primero que tengo que hacer es entrar en el baño corriendo. Entonces, el paciente tiene que tener la oportunidad de poder decir aquello que le preocupa de verdad y nosotros tenemos que tener la capacidad de respuesta, de adecuar el tiempo de consulta para atender esa necesidad, que a veces es justo y a veces toca esperar una hora y media en la sala de espera, pues porque pasan estas cosas. ¿Y crees que los pacientes tienen más conexión o sean mejor y tienen más trato con los enfermeros y enfermeras que con el propio profesional? Creo que la conexión es diferente, sin duda. El acceso, nosotros que tenemos una excelente enfermería en Cruces, el acceso a la enfermera es rápido, en la mayor parte de las veces, muy rápido, muy cercano. Y luego, por otra parte, es verdad que a los neurólogos nos toca a veces dar las malas respuestas. Que, claro, el acompañamiento es diferente. Cuando las cosas van mal, y a veces las cosas van mal, pues nos suele tocar más a nosotros. Entonces, bueno, creo que cada uno tiene su sitio dentro de la unidad y una unidad fuerte es aquella que tiene todas sus subunidades fuertes. La enfermería es fundamental, sin duda. ¿Algo más? No sé cuándo llegamos. ¿Cómo valoras, Sabas, toda la parte de contribuir a visibilizar la enfermedad a través de los datos, o el poderos aportar escalas o todo lo que nos viene en el futuro? ¿Pensáis que realmente a través de esa información estandarizada de alguna forma podréis llegar a devolverlo en forma de salud a las personas? Sin duda, sin duda. Es muy complicado. Todos aquellos, mediante dispositivos que pueda llevar el paciente, rellenar cuestionarios, darnos información, todo eso puede ayudarnos a obtener muchos más datos y con esos datos actuar en consecuencia. El problema muchas veces es en cómo administrar esos datos que nos pueden llegar e incluirlos en una base que para nosotros sería la historia clínica. Ahí es donde puede haber una complicación, porque lo importante de todos esos datos no es de manera individual, que también, sino de manera colectiva tener una capacidad de analizar esos datos y obtener unas conclusiones para después actuar de una manera diferente llegada al caso. Y eso es muy bueno, muy bonito, pero difícilmente ejecutable después por diferentes historias. Pero sin duda, y además muy en el hilo de lo que tú hablas, al final lo que queremos los neurólogos es que el paciente sea consciente de que, lo sabe evidentemente que la enfermedad la lleva él 24 horas al día, pero todo aquello que nos pueda aportar información de su situación, nos ayuda en su caso y en el de otros. Bueno, me pregunto yo. Se me van a ocurrir. ¿Cuánto trato tenéis el hospital de Cruces con el hospital de Donosti, con el hospital de Vitoria? Para datos que sacáis, imaginaros que durante una semana o pasan cosas, hay más brotes durante una época. ¿Cuánta relación tenéis con los demás neurólogos especialistas de ESCOS Múltiple de Euskadi? Diría de toda España, pero en este caso de Euskadi. De manera habitual, nos reunimos periódicamente esta semana, hemos estado en una reunión de la Sociedad de Neurología del País Vasco, en Vitoria, antes de ayer. Y siempre hablamos. Nosotros es importante la interrelación profesional con otros y con otros agentes que están implicados en la ESCOS Múltiple. En la unidad de Cruces trabajamos con Biocruces, con Achúcarro, con la asociación de pacientes, porque al final los pacientes también son parte de la unidad, son la parte fundamental. Todo va en torno a trabajar para mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Alguna más? A ver, yo quería preguntarte, Sabas, una cosa. A ver si dentro de los, tanto del origen de la enfermedad como del tratamiento, ¿contáis en algún momento con la medicina psicosomática clínica? El origen de la enfermedad es desconocido. Hoy por hoy hay una disfunción del sistema inmunológico que genera esta respuesta inflamatoria y degenerativa, pero desconocemos cuál es el interruptor que hace que en algunas personas aparezca y en otras no. Desde el punto de vista psicológico, pues seguramente adolecemos de muchas deficiencias en las consultas. Una unidad integral también debiera ir asociada a ayuda psicológica. En este caso, muchas veces aportada gracias a la asociación de pacientes, porque nosotros no disponemos de ese tipo de ayuda. El estado psicológico sin duda influye, lo hemos hablado antes, la actividad física, el hecho de no realizarla, puede conllevar a un peor estado anímico. La enfermedad genera, per se, problemas en la esfera del ánimo y evidentemente hay que intentar acompañar a los pacientes y ayudarles para que eso mejore, porque mejorará su calidad de vida. Pero la relación exacta del ánimo y la progresión o la enfermedad no está clara. Te decía porque, bueno, así como la fibromialgia ya uno de los efectos claros es el síndrome postraumático, por lo menos yo así lo tengo entendido, que es una de las causas, digamos, en un porcentaje bastante alto, sobre todo, bueno, también en mujeres, claro, que es quienes más lo sufren. Yo es que llevo tiempo leyendo a un médico que está especializado en medicina psicosomática, que es francés, no sé si lo conoces, se llama Salomón Seyane, y por eso te lo decía, porque es una persona que es una eminencia, dicen, en el mundo, en esta historia. Y él habla de, ahí tiene un libro que se llama El síndrome del yacente, y habla mucho de esta enfermedad y habla mucho también del origen de por qué muchas veces cuestiones psicológicas como eso, como podría ser un síndrome postraumático, podrían llegar a desencadenar una enfermedad como esta. Bueno, simplemente te lo digo porque no lo hemos hablado nunca y porque también yo creo que es un tema a tener en cuenta. Uno, inevitablemente cuando a alguien le diagnostican una enfermedad de esta gravedad, y lo es, es una enfermedad grave, a veces todos, incluso como mecanismo de defensa, tenemos que buscarle una razón, y si buscamos razones, pues a todos nos pasan cosas en nuestra vida, a veces asociadas después en el tiempo, pues a un diagnóstico o a una mala experiencia, pero eso no implica necesariamente que haya relación causal entre el hecho en sí y lo que nos ha pasado después. Yo realmente no confío demasiado en ese tipo de cosas, precisamente porque cuando se han intentado demostrar por qué los linfocitos se vuelven locos y hacen cosas, pues hoy por hoy no está demostrado. Y es que voy a hacer una pregunta personal mía, a verme las alucinas, en vez de decirme a la neuróloga. Yo en el último año, como cuatro o cinco veces, parece que me voy a morir bebiendo agua. Que me voy a morir bebiendo agua. Bebo agua, se me mete por otro lado y parece que me voy a morir. Tiene que ser algo de… como que se me mete por otro lado. ¿No? Es que nunca me había pasado. ¿Te atragantas? Sí, como que me atraganto, como que me ahogo. Estoy como un tiempo ahogado. Bueno, los pacientes con enfermedades neurológicas a veces tienen dificultades para tragar, para tragar fundamentalmente líquidos. Sí, sí, yo con agua, vaso de agua. De atragantarme, estoy como cinco segundos, me vaso hace una semana, por eso me he acordado ahora, de estar cinco o diez segundos sin poder respirar. Bueno, no sé, consúltalo por si acaso, porque tu neuróloga que te conoce más. Que me conoce más. No sé, normalmente no cuento mucho porque no me suelo quejar de nada, pero esto ha sido… me pasó justo la semana pasada y me he acordado y por eso he aprovechado. Pues es importante contar en la medida de lo posible casi todo lo que pueda tener que ver con la enfermedad. Muchísimas gracias a Sier por hacer de entrevistador, muchísimas gracias al doctor Sabas Bollero por hacer de entrevistado. También habéis contado, bueno, tú en primera persona tu relación con la enfermedad y todo esto nos aporta mucho y bueno, creo que ha sido una entrevista muy interesante, está claro que generaba también debate y preguntas. Así que sin más, os doy las gracias a vosotros y a todos los que nos acompañáis y nos vemos en la siguiente. Es que recasco. Gracias. 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 Gracias.